El tiempo lento está tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando Voy despacio, orando tiempo a que se acorte entre nosotros el espacio Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire Porque en esta asignatura llevo llamas de un sososososos Suspenso, sí, 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 sí sirve de algo Que no, que no, que no, que no te has llegado Saber que estará siempre a mi lado Yo mientras seguiré aquí sentado Voynando 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 Just concentro Just concentro Just concentro ¡Gracias!